¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Puebla de Sanabria para ver la iluminación navideña en Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Como veréis, por aquí vemos miles y miles de bombillas. Es una pasada amigos. Algo impresionante. Calles llenas de luz, aquí en Puebla de Sanabria amigos. ¡Qué maravilla amigos! Parece lluvia, lluvia de luz. ¡Qué preciosidad! Es como algo muy, muy mágico. Vemos balcones con flores de Pascua o poinsettias, que se trata de esas flores rojas que vemos ahí. Que están preciosos. Le vemos ahí con un ángel o algo parecido, en medio del balcón. Aquí también vemos un balcón decorado. Con un paño, con un paño que tiene una fotografía de la familia, de la Sagrada Familia, de la Virgen María, San José y el Niño Jesús en el pesebre. Y debajo pone, Dios es amor. Tengo que decir que la iluminación de este pueblo es debido a que el año pasado fue considerado el pueblo más bonito de España para una firma de bombones. Y gracias a eso se iluminó de esta forma, con miles y miles de bombillas. La firma ha sido generosa y les ha cedido las bombillas. Las ha dejado aquí, aunque este año se ha celebrado la iluminación del pueblo más bonito de España en otro lugar. Pero les ha prestado o les ha regalado las bombillas y las han instalado este año exactamente igual que el año pasado. Vamos para allá, amigos. Esta es la calle principal de Puebla de Sanabria y, por supuesto, una de las más iluminadas en la Navidad. Y es que está preciosa. Aquí en la Plaza Mayor nos encontramos un precioso árbol de Navidad. Además de los edificios que están adornados con luces. Aquí tenemos la iglesia de Nuestra Señora de Azogüe, en Puebla de Sanabria. La vemos iluminada. Está preciosa, amigos. Preciosa. Y el ayuntamiento con el letrero de la firma de Bombones, que ha iluminado este maravilloso pueblo. Está preciosa. 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 Estrada. Cada uno. Nos hemos encontrado con niebla, pero bueno, digamos que aunque no es tan brillante, tiene más encanto, si cabe. Gracias por ver el video. Aquí tenemos una preciosa fuente iluminada. Gracias. Está precioso, precioso amigos, precioso. Tiene iluminado lo que es el contorno del castillo, lo que es todo el contorno de los torreones, las almenas, etcétera. Incluso la torre del homenaje que se encuentra en el interior, en el interior del castillo. Y algún que otro paño también, como ese que vemos ahí, en la fachada principal del castillo, de los condes de Benavente. El pueblo de Sanabria es uno de los pueblos que muestran la magia de la Navidad, con la iluminación de sus edificios más emblemáticos y sus calles principales. También vemos la preciosa muralla iluminada, amigos. La preciosa muralla de Puebla de Sanabria iluminada. La preciosa muralla de Puebla de Sanabria. Como la parte trasera del castillo está iluminada, la podemos ver y es preciosa, preciosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las luces no son muy nítidas debido a la niebla, pero le da una magia especial. La niebla, con la que nos hemos encontrado aquí en Puebla de Sanabria, la da una magia especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Los árboles de la ribera del río Tera los vemos alumbrados, o sea, los vemos iluminados. Esas luces que veis por ahí, esos son los árboles de la ribera del río Tera, aquí en Puebla de Sanabria. Y están iluminados con lucecitas preciosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Poner abajo en los comentarios si os ha gustado este reportaje navideño. ¡Gracias por acompañarme, amigos! Nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto, amigos!